Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a los jerarcas que nos acompañan esta tarde, al ministro de salud, ahí el doctor Pedro González, quien detallará el reporte epidemiológico de este martes 18 de agosto, y el ministro de seguridad pública, gobernación y policía, el señor Michael Soto, quien ofrecerá el balance de incidentes reportados este fin de semana. Cedemos el uso de la palabra al ministro de salud, ahí el doctor Pedro González. Buenas tardes a todos y todas. Al ser martes 18 de agosto, el país registra 559 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 61 son diagnosticados por nexo epidemiológico y 498 por laboratorio, para un total de 29.643 casos confirmados con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 13.681 mujeres y 15.962 hombres, de los cuales 22.167 son costarricenses y 7.476 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 82 cantones. Por edad tenemos 24.826 adultos, 1.878 adultos mayores, 2.784 menores de edad, 155 se encuentran en investigación. Se registran 9.462 personas recuperadas en 80 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 96 años, de las cuales 4.237 son mujeres y 5.225 hombres. Por edad tenemos 7.747 adultos, 443 adultos mayores, 1.214 menores de edad y 58 en investigación. 413 personas se encuentran hospitalizadas, 110 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad desde los 1 hasta los 97 años. Para hoy se reportan 10 lamentables fallecimientos, 6 hombres y 4 mujeres con un rango de edad de 69 a 95 años. La persona de 69 a 95 años. En total se contabilizan 314 fallecimientos relacionados con COVID-19, 117 mujeres y 197 hombres, con un rango de edad de los 21 a los 100 años. Para hoy quisiera además hablar de dos temas. Primero es hacer énfasis en la transparencia con que se ha tratado de brindar la información de estas conferencias. Esa información que se recopila en el nivel local, hay un equipo técnico que consolida la información, que la valida, que asegura la calidad y un equipo de alto profesionalismo. Específicamente con el tema de los recuperados. En videoconferencias anteriores, el ministro Salas explicó que había un rezago, un rezago en la investigación de campo, porque en algunas zonas hubo una explosión de casos. Es bien conocido por todos. No todo el país está así, pero sí hay zonas con muchos casos. Eso sobrepasó la capacidad instalada de investigación al día del sistema de salud. Tanto la Caja como el Ministerio de Salud hicieron una serie de cambios y de estrategias para poder cerrar esa brecha y tratar de investigar la mayor parte de los casos y recuperar la trazabilidad. Todo eso se ha hablado muchas veces. Es evidente que si hay un sobrepaso de la capacidad instalada, pues se van a priorizar acciones que tengan que ver con la detención de los contagios. El tema de los recuperados, tal y como se hace ahora, uno por uno, pues genera trabajo. Es información muy relevante, pero no va a detener los contagios. Aún así, se están haciendo acciones para que en las próximas semanas cerra la brecha de recuperados. Entonces, es posible que en las próximas semanas y los próximos días vean un aumento importante en los recuperados, pero se debe a eso. Se debe a los esfuerzos que se están haciendo para poder irnos al día con la información y para poder investigar los casos en el momento en que es. Entre más rápido se investiguen, menos contagios producen. Se investiguen y se aislen. Al primero de agosto hay un 40% de rezago en recuperados. Principalmente están en la central sur y en la central norte, que son las áreas donde ha habido más casos en las últimas semanas. Y bueno, se trabaja con las regiones para ponernos al día. Entonces, es importante que conozcan esa información. Y nuevamente, la información es totalmente transparente, pasa por muchas manos de técnicos que verifican la calidad y están pendientes de que los datos sean fidedignos. El segundo tema que se quiere, del que quiero comentarles, del que quiero hablar, se han recibido tres denuncias en la región central norte. Las tres provienen de PUAS, de Alajuela. De personas que indican que han recibido llamadas de inescrupulosos, que se hacen pasar por funcionarios de salud. Les solicitan llenar un formulario en línea con datos personales y datos financieros y les dicen que es para recibir una ayuda posterior del gobierno. Una ayuda económica. Entonces, queremos hacer énfasis en dos cosas. Uno, el Ministerio de Salud no los va a llamar ni les va a solicitar el llenado de ningún formulario en línea. Segundo, el Ministerio de Salud está haciendo su investigación interna, está recopilando toda la información para proponer la denuncia ante el Ministerio Público. Lo tercero es que el Ministerio de Salud no es el que gestiona las ayudas económicas en estos casos. Entonces, es muy importante que la ciudadanía esté alerta y no brinde información. Si tiene dudas, hay números de teléfono a los que puede contactar para aclarar, pero no brinde información en estos casos. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el reporte del Ministro de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, el señor Michael Soto. Bueno, muy buenas tardes. En esta ocasión, quisiéramos informarles sobre el tema de incumplimiento de medidas que son aportadas o recolectadas por el 911. Dicho sea de paso, le agradezco siempre al Servicio 911 en el apoyo de esta información. Siempre los fines de semana son muy intensos. La policía, aparte de atender la criminalidad ordinaria, tiene que atender este tema de las medidas COVID y por eso es importante hacer esta comparación. En lo que tiene que ver con incumplimiento de medidas COVID, entre el viernes 14, sábado 15 y domingo 16, es decir, este fin de semana que acaba de pasar, tuvimos 3.128 llamadas al sistema por incumplimiento de medidas. Y si lo comparamos con el fin de semana anterior, que fueron 3.020, tenemos un incremento de 100 casos. Esto demanda mucha atención de la policía, el recurso policial tiene que desplazarse, tiene que estar generando actividad policial, situación que es compleja. Entonces, ya aportados estos datos, recordarle a la ciudadanía que es muy importante que seamos respetuosos de las medidas, que demostremos que somos un país culto, que nos preocupamos por la salud propia y por la salud de los demás. Básicamente eso es. Muchas gracias. Vamos a iniciar con el periodo de consultas presenciales con el colega Edgar Fonseca. Por favor, colega, indicar a cuál de los voceros estaría asignada su consulta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes, don Michael. Buenas tardes a la audiencia. Primeras consultas para usted, doctor González. Las cifras que se manejan de atenciones hospitalarias tras cinco meses de emergencia. Si usted tiene para informar al país cuántas personas han sido hasta el momento tratadas por esta epidemia en hospitales o han sido reportadas como hospitalizadas, cuántas en cuidados intensivos y en particular en cuidados intensivos, si hay casos de prolongada permanencia hasta la fecha y de las personas fallecidas. Si ustedes tienen el desglose entre costarricenses y extranjeros a este momento. La segunda consulta, doctor, usted participó ayer de una sesión interregional con miras a la posibilidad de la obtención de la vacuna AstraZeneca. ¿Puedo explicarle al país cuáles fueron los extremos de esa reunión? ¿Cuáles son los compromisos a que se ata el país al participar en esta propuesta de esta vacuna que impulsa México y Argentina? ¿Y si el país se va a limitar a lo que está ofreciendo CELAC o va a estar viendo las distintas opciones que hay en el mercado de Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido y hasta Australia que está anunciando hoy la búsqueda de una vacuna? Para don Michael, de cinco meses de operativos que se cumplen hoy exactamente con el cierre de fronteras terrestres en el país. ¿Cuál es el resumen que usted le hace a la audiencia de cuántos han sido los rechazos que se han dado de inmigrantes hasta el momento y dónde ha sido la mayoría de rechazos que se ha dado? ¿En qué condiciones y cómo sigue en estos momentos? ¿Cuántas empresas han intervenido hasta la fecha dentro de los operativos en el borde fronterizo de empresas que estaban operando irregularmente con contrataciones ilegales y en condiciones sanitarias bastante vulnerables? Y segundo, Michael, usted acaba de hablar de denuncias en el fin de semana, en este y en el anterior, sobre violaciones a las restricciones sanitarias. Si ustedes llevan un recuento de, tras cinco meses, cuántas placas han sido decomisadas, cuántos vehículos han sido decomisados y qué monto ha recuperado el Estado por esos decomisos, por esas confiscaciones. ¿Y cuál es el promedio de evolución o de atraso? Porque hay muchos usuarios reclamando que el atraso en COSEBI se vuelve prácticamente inmanejable. ¿Cuál es la información que usted maneja al respecto? Muchas gracias. Iniciamos con el ministro Aide Salud. Es el doctor Pedro González. Muchísimas gracias. En realidad, sobre la primera pregunta, no tengo los datos aquí exactos a mano. ¿Qué creo que es el número acumulado de pacientes que han sido internados? Creo que tal vez sería mejor en su momento que la caja le dé los números porque es la que los maneja con mayor detalle. Datos que usualmente se manejan son, bueno, estancias promedio en UCI, estancias promedio en hospitalización normal. Eso varía, ha ido variando un poco en el transcurso de la epidemia, ¿verdad? El dato de hospitalizaciones, de cuántos están hospitalizados diariamente, si se da en las videoconferencias, ¿verdad? Pues ahí tal vez lo que hay que ver con más cuidado es cuánta capacidad instalada adicional se tienen en los servicios de salud antes de que se saturen las camas, ¿verdad? Que es lo que no quisiéramos que pasara. Entonces, preferiría que fuera la caja la que le dé la información con detalle. Sobre la segunda pregunta, si ayer participé en una reunión de la CELAC, no era una reunión para adquirir comprovisos, sino más bien para escuchar la propuesta y para escuchar la oferta que hay. Se creó una comisión de alto nivel para analizar el tema de vacunas. Parte de las vacunas que adquiere el país sería a través del fondo rotatorio de la OPS. Sería por ahí, por el mecanismo COVAX que se llama. Se está analizando la posibilidad de que adicionalmente a este mecanismo COVAX se pueda traer alguna opción más de las vacunas que actualmente están analizándose y que están en el mercado y que están en fase 3, ¿verdad? De investigación, o sea, que están en última fase o una fase muy adelantada de investigación en seres humanos, de prueba en seres humanos, para ya tenerla en el mercado. Entonces, como le digo, hay una comisión de alto nivel donde participa el Ministerio de Salud, la CAJA, participa el sector económico y también participa la Cancillería. Estamos haciendo consultas legales y también técnicas para ver cuáles son las mejores opciones en este momento. Sí queda claro de que al no haber finalizado ninguna vacuna con la fase 3, ¿verdad? Hay un elemento de incertidumbre y un elemento de riesgo en eso. Si bien muchas muestran los resultados prometedores, pues no se puede asegurar ni que el costo ni que la efectividad sea tal y como ahora se vislumbra, ¿verdad? Al final podrían haber variaciones. Pero en esas estamos. En esas estamos. Se convocó también a sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Vacunas, que es un ente interinstitucional que está conformado por técnicos, epidemiólogos y también infectólogos. Y se les pidió precisamente el análisis de lo que hay en el mercado para poder avanzar en eso. En este momento es, bueno, este momento es muy importante porque puede ser el momento de definir y de decidir por la vacuna más adecuada y de asegurar que llegue temprano al país y que no se dilate mucho en venir, ¿verdad? Pero sí, los dos mecanismos del OPS de fijo se va a trabajar y el otro es adicional. Es como para tratar de traer un poco más y más temprano el biológico. Continuamos con el ministro de Seguridad, el señor Michael Soto. Doctor, de esta instancia que está planteándose en cuanto a la posible vacuna por parte de CELAC, hay condiciones ya precisas porque, por ejemplo, China recientemente anunció que si hay vacuna es bajo préstamo a Latinoamérica. ¿La CELAC tiene alguna definición, alguna precisión al respecto? Como le digo, son conversaciones preliminares, ¿verdad? Ellos hicieron convenio con México y con Argentina para producir ahí vacunas, una cantidad de dosis para Latinoamérica específicamente, ¿verdad? Entonces, pues están en esa oferta. Incluso en este momento no se pueden saber los precios finales porque el desarrollo de aquí a que terminen los estudios podrían haber cambios en, por ejemplo, la forma de distribuirlas, en la temperatura que aguantan. Todo esto genera costos adicionales o costos menores, dependiendo. Entonces, digamos que estamos en una etapa preliminar, se va rápido, pero no hay condiciones exactas, así como específicas, tajantes para el país aún. Continuamos con el Ministro de Seguridad, el señor Michael Soto. Sí, respecto al tema de los rechazos, el último registro que tengo ya estábamos arribando a los 20 mil. Probablemente en este momento ya lo superamos porque todos los días tenemos rechazos, muchísimo menos que al principio. Cuando empezó este tema hace cuatro meses quizás, eran 150, 160 rechazos diarios. Ahorita tenemos una cantidad de rechazos pues bastante baja. Hay días que son dos, tres y hay días que tenemos 15 o 20, dependiendo de las circunstancias. Respecto a la operación en la zona norte, con las empresas abordadas de la zona norte, que donde más se presentaba este tipo de... Bueno, la frontera es muy extensa, ya lo hemos conversado básicamente desde el sector de los chiles hacia el sector de Zarapiqui, era donde más movimiento había de flujo de migrantes. Por allí fue donde se abordaron todas estas empresas agrícolas del sector. La mayoría, hay que decirlo, cumplían bien con los estándares y las normas. Las que no cumplían, conforme fueron pasando las semanas, se alinearon bastante bien. Y podemos decir que en este momento pues nada es perfecto, pero hay un control importante en esa línea. Respecto al otro tema de las placas, debo decirle que lo que se me ha asignado es la Policía de Tránsito y no COSEVI, pero me voy a permitir opinar. Ciertamente ahorita no tengo el dato de cuántas placas hemos, y se lo puedo conseguir ahora, cuántas placas se han decomisado a lo largo de los cinco meses, son bastantes, y cuánto se ha recolectado al respecto. Lo que sí es, y ya no yo directamente, porque ya le correspondería al Ministro Méndez Mata, sí hemos percibido en redes sociales muchas quejas respecto a la tardanza en la devolución de las placas. Pero bueno, eso es un tema que no está sobre mi competencia, pero sí en algún momento usuarios nos han hecho ver esa problemática respecto a la devolución. Señor Ministro, ¿cuánto ha incidido, tras cinco meses, de todo este poderativo de seguridad extraordinario que ustedes han desarrollado con motivo de la pandemia, en la tendencia delincuencial del país? ¿Cuánto ha afectado, para bien o para mal, según los datos que usted maneja hasta el día de hoy? Vieras cómo le agradezco la pregunta, porque he visto algunos movimientos en redes sociales al respecto de algunas posiciones. A mí me gusta hablar con datos, ¿verdad? Al final los datos, para bien o para mal, como usted lo dice, son los que determinan o no. Y en estos días los he estado revisando, porque bueno, eso es lo que me corresponde. En delitos contra la propiedad, robo de vehículos, asaltos, robo de ganado, robos a viviendas, hurtos, hay una disminución de un 31% en las denuncias formuladas en el OIJ. De hecho, ahora publiqué un Twitter al respecto de esa explicación. Y es una disminución muy significativa. Debo decirle que cuando empezó esta administración, si comparamos el 17 con el 18, bajamos un 2%. Del 18 con el 19, bajamos un 8% y ahora un 31%. ¿Qué tiene que ver el tema de la pandemia? Por supuesto, hay una gran influencia de eso, pero también hay un trabajo policial fuerte que está esa demostración. Ahí están los datos, son datos públicos que están en la página web de OIJ. Y la disminución, repito, es de un 31%. Es una disminución extraordinaria. ¿Dónde tenemos que trabajar? Porque hay que decirlo en toda la dimensión. Bueno, en el tema de homicidios, en este momento tenemos 8 homicidios menos, que representa un aumento de un 2%. Pero hay que recordar, porque a veces se olvidan esos datos, el 17 comparado con el 18 hubo disminución y el 18 con el 19 hubo disminución de homicidios. Y vamos a trabajar, espero en Dios que todos lo logremos, que este año podamos rehusar los homicidios nuevamente. Bueno, vamos a ver el tema de los oficiales. Supongo que la persona de Mundo Escazú se refiere a cuando las personas ya están, se les ha detectado. Porque si no se les ha detectado, pues un policía, como muchos ciudadanos, pues se transportará en su vehículo personal, su motocicleta o en un autobús. Cuando ya hay un caso positivo, que supongo que es lo que pregunta la persona, pues se hacen las coordinaciones respectivas con el médico del Ministerio de Seguridad, que además se le dio la investidura por parte del Ministerio de Salud para tomar las medidas necesarias para evitar que se dé el contagio tanto a sus propios compañeros como a su familia y eventualmente a usuarios del servicio de la seguridad. Noticias en línea, CR, consulta al doctor González, ministro de Salud. Ahí, conocemos de conductores de empresas autobuseras contagiados de COVID-19. A ellos les preocupa mucho que su mismo patrono guarde silencio, ya que ellos tienen contacto con muchas personas. ¿De quién es la responsabilidad de salud o de la empresa alertar a los usuarios? Bueno, la empresa tiene la obligación de alertar y de notificar al Ministerio de Salud cuando conoce que hay un empleado contagiado. Adicionalmente, el Ministerio de Salud recibe datos de laboratorios públicos y privados de los casos positivos, que es parte de las estadísticas que se presentan aquí todos los días y se consolidan, así que también hay una forma de darse cuenta. Adicionalmente, la persona puede denunciarlo o notificarlo más bien al Ministerio de Salud, que ha salido positivo, ¿verdad?, al 1322, si es que tuviera alguna duda. Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarles que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr, rayita inclinada, alertas. Se los repetimos nuevamente, presidencia.go.cr, rayita inclinada, alertas. Agradecemos la participación en esta conferencia del Ministro de Salud ahí, el doctor Pedro González, y el Ministro de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, el señor Michael Soto. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.